que se les va a entregar el día de hoy que siempre nos presenta a todos el gobernador del estado y miren el presidente de Juan Manuel que está aquí atrás siempre demostrando que el gobernador de esta región de la montaña que fueron afectados de María Elena Mesa hace acto de presencia nuestro presidente de Juan Manuel Titlán esos aplausos de todos ustedes en forma simbólica pasará Roberto Vila de esta tarjeta este beneficiario ahora pasará estos beneficiarios en forma simbólica un fuerte aplauso la verdad tuvimos una atención muy buena oportuna e inmediata la verdad tener un gobernador como usted nos inyecta vitalidad pero sobre todo nos da la confianza de que Guerrero está en buenas manos tenemos